...tiple destino, Australia y Florencia, en vivo con nosotros. Hola, Flor, bienvenida. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Florencia Pupi, te dicen Pupi a vos. Pupi. Sí, sí, me conocen más por Pupi, la verdad que nadie me dice Florencia, pero imagínate que cada vez que me presento en inglés, digo mi nombre porque en inglés como que mi apodo suena a caca o a mascota. Claro. Entonces como que me presento como Florencia y ya cuando estoy en confianza digo, bueno, en realidad mi apodo es Pupi y bueno, siempre se ríen, pero sí, soy Pupi para el resto del mundo. Bueno, te voy a decir Pupi. Igual lo pusimos en el videograf, Florencia Pupi Carnero te pusimos, pero yo te voy a decir Pupi. Gracias. Oíme, estás en Sydney, ¿dónde estás puntualmente ahora? Estoy en Australia, mira, estaba esperando el llamado, se largó el rover. En esta época, es importante que lo diga, en Australia empezó el otoño. En Australia tienen más o menos las estaciones del año muy parecido a Argentina, con la diferencia de que en vez del 21, como empiezan las estaciones en nuestro país, acá empiezan los primeros. Entonces el otoño empezó el primero de marzo. Claro. Y es muy inestable el clima, o sea, yo ahora, ya se largó la lluvia, igual es una lluvia un poco tranqui, pero ayer estaba tirada acá en la playa, me vine a la playa para mostrárselas, estaba tirada en la playa tomando sol, tomando mate, escuchando música y hoy amanecimos así, capaz que más tarde sale el sol y mañana, no sé, un poco más y cae nieve. Oíme, se puede cambiar completamente, pero ¿qué temperatura tenés? Porque no me doy cuenta con el busito con capucha que tenés, no sé si hace frío o está tranqui. No, no, está fresco, hace 17 grados, pero ayer hacía 24 grados. Claro, bueno, muy cambiante, che. Oíme, te voy a preguntar primero por lo informativo y después charlamos de vos y nos llevas a pasear por ahí. ¿Es verdad o...? Porque la información que nos llega, y un poco vos hoy me lo confirmabas cuando hablábamos, hoy o ayer, ya no sé por qué, por la diferencia horaria que tenemos. Importante. Se está complicando el acceso a la vivienda, ¿no? Digo, pero necesito que me amplíes si se refiere a la posibilidad de comprar una vivienda o el acceso a la vivienda en general. Digo, alquilar, compartir habitación, alquilar un departamento. Contanos qué está pasando. Bien, también tengo como algo para comparar lo que es Estados Unidos, porque si ven, bueno, yo llegué ahora a Australia, estoy comenzando esta experiencia, pero ya estuve viviendo en Estados Unidos bastante tiempo, o sea, entre época y época estuve como tres años allá, y lo puedo comparar con eso. Si bien el COVID nos, bueno, nos echó par de muchos planes, también nos modificó mucho el tema de la vivienda. Entonces, me di cuenta que en todo el mundo está complicado conseguir renta, o sea, alquiler para vivir. No sé el tema de la compra, pero para vivir está muy complicado conseguir algo bueno, bonito, barato. Claro, perdona, Flor, te voy interrumpiendo y me seguís contando, pero te voy haciendo preguntas en el medio. ¿Se está complicando por qué? Por la relación precio y costo, digo, por el costo de un alquiler en función de lo que vos podés llegar a ganar. ¿Esa es una complicación? Claro, como que inflan mucho los precios. Por una habitación acá, es muy común que acá te renten, digamos, la habitación. O sea, no es como que vos vas y alquilás una casa. Podés hacerlo, pero se destila bastante, sobre todo a las personas que venimos, así, viajeros, digamos, a alquilar solamente la habitación, porque eso es lo que podemos pagar. O si bien podés venir con un grupo de amigos, poner que son tres o cuatro, y alquilan una casa o un departamento. Pero, nada, por la plata y eso, te conviene alquilar una habitación nada más. Escúchame, ¿qué tiene una habitación? Contame, entiendo que tenés espacios en común, en la cocina, en el baño, no sé si hay un libro o lo que sea, pero, ¿qué tiene la habitación? La habitación con el placard y, bueno, capaz que tenés ahí un escritorio y tu cama. O sea, lo justo. Lo justo y necesario. Pero, por ejemplo, te hago una comparación. Yo estuve viviendo en Miami y en Miami los precios se fueron al doble. Una, por ejemplo, un departamento con una habitación, antes te podías salir 1.800 dólares al mes y ahora, no sé, estaban cobrando esa misma habitación, perdón, ese mismo departamento, a quizás 2.500 dólares. Es una locura, ¿no? Es mucho dinero. Una locura. ¿Cuánto tenés que ganar? También tenés que hacer la comparación de en cuánto tiempo vos podés ahorrar esa plata para pagarte el alquiler. O sea, lo podés hacer, pero ya es como que te inflan mucho el precio. Y yo, el último departamento que estuve viviendo con tres chicas, éramos tres chicas, una habitación, o sea que no teníamos cada una en nuestra habitación. Éramos las tres para la misma habitación, a dos cuadras de la playa, estábamos cerca del trabajo y todo. Era en un edificio muy viejo. La cocina estaba llena de cucarachas. ¡No, Dios mío! O sea, claro, de nada, nefasto, pero ahí pagamos 2.100 dólares al mes. Es una fortuna. Y por esa misma plata, acá en Australia podés alquilarte un departamento capaz con tres habitaciones o dos. Esa es la diferencia. Acá está un poco más accesible. Está un poco más accesible, pero no deja de ser caro también lo que piden. Acá estamos hablando de dólares australianos y antes una habitación que te la rentaban por 180 dólares semanales, porque esa es otra cosa. Acá en Australia se paga todo semanal. Por semana. Yo en Estados Unidos pagaba el alquiler mensual, pero el sueldo te lo pagan quincenal. Y acá es todo semanal. Pagas y cobras por semana. La renta, el trabajo, todo por semana. Te entiendo bien. Pagás y cobras también por semana. Sí. Yo no sé, te pregunto Florencia y ya le pongo a Silvana y te va a preguntar Silvana también. No sé, cada uno se maneja con sus ingresos de la manera que mejor le funcione. Pero yo no sé si sería una bendición, si fuera una bendición para mí tener el dinero semanal o un castigo. Me lo gastaría, lo reventaría, no sé. Florencia, ¿cómo te manejas? Yo creo que te administras mejor. Creo que uno se administra mejor. Me parece que cobrar mensualmente, a mí no me sirve. Después de haber probado cobrar quincenal, me re sirve. Es como que uno se puede administrar mejor con los gastos. Mira. Pero ahora, no sé, vamos a experimentar semanal. También es peligroso un arma de doble. Por eso te lo dije. Por eso te lo dije. ¿Qué decías, Silvana? Flor, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es entonces el margen que tenés de ganancia o la capacidad de ahorro compartiendo departamento, habitación o lo que sea que consigas en el momento, más el trabajo que hayas agarrado y el ingreso que hayas logrado generar? O sea, ¿el esfuerzo lo vale para lo que vos podés ahorrar? Sí, sin dudas. O sea, acá podés trabajar y ahorrar, sí. El margen, ponele que yo todavía no cobré ni nada, pero sí tengo amigos y gente conocida, un montón que me pasan esos datos. Y ponele que se hacen 4.000 al mes, de los cuales, no sé, 2.000 van a ser ganancias, sí o sí. Ah, bien. Ah, sí. Ahí esta relación se justifica, querida. Oíme, ¿de qué trabajas vos, Pupi? Todavía no estoy trabajando. ¿Y de qué estás buscando? Pero, bueno, es muchísima información, pero para trabajar en, 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 tenés, contratos que son, le dicen short term, long term o casual, corto, largo o casual, que viene a ser, te pagan cuando te necesitan, te llaman, pero cuando te pagan, te pagan más por hora. O sea, ponele que te pagan 35 dólares australianos, que es un poquito menos que el dólar americano, pero mientras en un casual te pagan 35 la hora, en uno short o long term, digamos, común, te pagan, no sé, 28. Claro. Hay diferencia. También ahí porque es un llamado muy dulcente. Hay diferencia. Claro. Y acá los latinos, ni siquiera los latinos te diría, porque conocí muchísima gente que está haciendo, lo que yo estoy haciendo es la Working Holiday, que es, eh, trabajar todo legal, eh, con, eh, 40, tenés 40 horas, eh, 40 horas, perdón, semanales, o 20 horas semanales, o el caso del que te comentaba, y podés extender la visa trabajando 88 días, o sea, tenés un año para trabajar. Claro. Y esto, podés entrar y salir del país cuando quieras, si tenés múltiples entradas y salidas. Si vos querés a los dos meses irte, te va a los dos meses, pero máximo podés estar hasta un año, y si querés podés extenderla por otro año más, trabajando 88 días en diferentes áreas que ellos les llaman, eh, por ejemplo, hospitality y turismo, que vendría a ser, eh, de todo lo que es atención al cliente, eh, en bares, de moza, o trabajo de limpieza. Está buenísimo. Me encanta, querida. Ya, me parece que voy para allá. Me parece que vamos para allá. Dice Rama. Pupi, ¿cómo va? Buenas tardes. Si no escuché mal, vos antes estabas en Miami, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te llevó a ir de Estados Unidos directamente para Australia, además de la working holiday, obvio? Y un pequeño grande detalle que es, en Estados Unidos se puede hacer plata, eso sí, la verdad es que se puede hacer plata, pero muchos latinos vamos allá, eh, no con todos los permisos. Ah. No sé si lo puedo decir al aire, pero bueno. No, 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 sí. No vamos con todos los permisos. Es una especie, claro. La verdad es esa, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer que sobrevivir y ahorrar, y acá la gran diferencia es que acá estamos legales, tenemos permisos, tenemos todo. Claro, o sea, fue más por una cuestión de papel, o sea, vos allá podías trabajar, pero era muy distinto el trabajo que podías llegar a conseguir sin papeles, que ahora en Australia, lo que contabas recién, quizás al estar documentada, por así decirlo, el espectro laboral es mucho más grande y mucho más beneficioso. Sí, eso, como que tenés un respaldo. Además de que, bueno, me gusta mucho viajar y, bueno, quería conocer esta cultura que es muy diferente también. O sea, le veo, salvando las distancias, le veo bastante cosas parecidas a Estados Unidos, pero sí siendo totalmente diferente Argentina. Partamos ya desde lo básico que es que yo llego y yo sabía que ponele manejan, manejan, o sea, conducen del lado izquierdo, pero me di cuenta como, es del lado izquierdo en todo sentido, o sea, incluso vos vas caminando y todo el mundo se tira para el lado izquierdo, pero hasta que no me di cuenta nos quedamos ahí como bailando en cuapas. Le falta de pernés, ya está. Qué locura. O sea, caminan por la izquierda, bueno, manejan por la izquierda, hay como todo. Oíme. Están dando vueltas de todos lados. Escuchá, tengo que hacerte... Y además la diferencia horaria. Sí, y la diferencia horaria también es como una especie de jet lag. Oye, me toca hacerte la última pregunta y te empezamos a despedir, pero queremos que nos muestres también un poquito el lugar en el que estás. Sí, sí. La última pregunta que te hago es, pero hay algo que no entiendo, vos llegaste a Australia y se te pegó la tonada cordobesa. No, yo soy cordobesa. Bueno, qué bueno que no la perdiste. Qué bueno que no la perdiste. Te digo que incluso hablando en inglés, por ahí me dicen, che, pero vos no hablas como los otros. Y ahí nos miramos y es como, wow, el acento en inglés lo mantenemos incluso, o sea, siendo de cualquier lado muy gracioso. Es buenísimo. Oíme, ¿nos mostrás un poquito el lugar? A ver. Sí, a ver cómo doy vuelta esto. Si podés, si no, ponete vos en plano, como lo quieras manejar. A ver, pon acá. Mirá, uuuh, mostrános. ¿Qué nos mostrás? Contanos. Bueno, esta es la playa que queda a cinco cuadras de donde estoy. Ayer no sé si llegan a ver paraí dos locos en la piedra, ahí sacándose fotos. Más allá de arriba hay gente haciéndose un book de fotos también. Bueno, los, ¿cómo se llama esto? Los bañeros, los rescuos están todo el tiempo. Guardavidas. Sí, los guardavidas. Bueno, acá tenemos el parquecito que acá ayer nos hicimos un picnic. Allá arriba nos vamos a tomar mate y ver el atardecer, súper lindo. Hay baños, los baños andan, tienen agua, tienen papel higiénico, nadie se los chorea. Acá tenemos para cargar las botellas de agua o tomar agua acá para limpiarte la arena y no llenar de arena tu casa. Acá ayer estaba tocando una bandita en vivo, o sea, nada, como un lugar público. Viene la casa. La escalineta de la Rambla de Mar del Plata. Parece la escalineta de Mar del Plata, dice Silvana. La gente es muy saludable acá, como que si vos te venís cualquier día, ¿no? No hace falta que sea fin de semana. Te venís a la mañana, al mediodía están todos corriendo, andando en rollers. Sí, nos encantó. Comiendo su asaí o sus batidos verdes. Claro, no, muy, muy sano. La verdad, Flor, mostrate, así te despido, te despedimos, te queremos agradecer, te seguimos en Instagram, arroba pupinamente, arroba pupinamente. Seguramente pronto volvemos a hablar desde otro destino porque vos sos muy inquieta. Me da la impresión que te vas a estar moviendo por ahí. Y te vamos a ver, ¿querés mandar algún saludo a alguien? ¿Cómo? ¿Querés saludar a alguien que te pueda estar mirando? Sí, a toda mi familia, a todos mis amigos y a mis seguidores que ven y siguen todo lo que yo hago y me apoyan, la verdad. Es un gran apoyo saber que tengo del otro lado gente que ve, que me manda su buena energía, su buena onda, para mí es muy importante. Así que, bueno, mandame un saludo a ellos y gracias por comunicarse conmigo y hacer esta nota. Y, bueno, me pueden seguir en mis redes sociales que son todas pupinamente, Instagram, TikTok, en YouTube, que ahí subo mucho más de mis experiencias, digamos, por el mundo. Oíme, ¿podés saludarme en inglés, pero con la tonada cordobesa, diciendo sigan con más trasnoche 26 en inglés? Bueno, a ver, dale. Ok, chicos, sigan con la transmisión. Espero que te estén muy bien. Y nos vemos. ¡Bravo! ¡Chau, Flor! Hasta la próxima. ¡Chau, chau! Ahí está Florencia Pupi Carnero en vivo en Australia. Señoras y señores, múltiples destino. Recién Australia. Y ahora Miami con Florencia Maynet en vivo. ¡Hola, Flor! ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien. ¿Dónde estás puntualmente? Estoy en Fort Lauderdale, puntualmente. Excelente. Fort Lauderdale, que es el puerto de Yachty más grande del mundo. ¡Uh! Ahora vamos a recorrer. Oíme, ¿la hora? ¿Qué hora tenés? Son las más o menos 12.45, si no me equivoco. Una hora menos que nosotros. Exacto. ¿Y temperatura? No tengo idea. Pero te vemos tranquila. 80 y pico grados. Fanehate. Pero oíme, no hace frío, ¿está bien? No, está divino acá. Está divino acá, bueno, ya es primavera y siempre está divino todo el año acá. Hay un poquito de viento hoy, pero bueno, está hermoso siempre. Me acota nuestra productora Adrián Canepa que tenés 24 grados ahora ahí. Que está con el termómetro largo que llegas allá. Y a la noche. 24 grados, dice. Ideal. Perfecto, bueno, una noche espectacular. No soy Fer, viste que Fer te tira toda la data. Ah, Fer es Fernando Quiroga porque Florencia es amiga de Fernando Quiroga, nuestro amigo también. Un beso enorme. Le mandamos un beso. Bueno, oíme, ¿cómo es vivir en un yate? Porque realmente suena a película. Suena a película, sí. La verdad que es hermoso porque se viaja mucho. Uno llega a lugares que quizá uno nunca hubiera ido inimaginable, ¿no? O sea, uno nunca hubiera ido si nunca se le hubiera ocurrido ir. La verdad que llegás a lugares súper exclusivos, conoces lugares espectaculares. Las cosas que ves también a bordo de un yate. El otro día estábamos hablando justamente con el capitán de eso. O sea, pensar que hay gente que paga miles y miles y miles de dólares por lo que nosotros nos pagan por hacer. Claro, es tu trabajo, obviamente. Es un sueño. Claro. ¿Cuál es tu función exacta? Yo soy azafata. Como pareció la azafata de los aviones, pero hacemos otras tareas. Hay distintos puestos a bordo de un barco y, bueno, a mí me toca hacer azafata, que es las que se encargan básicamente del interior del barco. Excelente. ¿Y un viaje cuánto puede durar? Son barcos privados, así que la verdad es que depende de los dueños. Entonces, ellos eligen cuando quieren usar el barco, te avisan, puede ser una semana, dos semanas, 15 días. ¿Te avisan con antelación el itinerario? Vamos, vos sabés la cantidad de días que vas a estar a disposición. Te avisan con antelación y te cancelan con antelación también. Yo ahora me iba al Caribe, por ejemplo, y se canceló y ahora parece que me voy a Bahamas y así. Sí, te avisan con antelación. Todo tiene que estar bien organizado porque hay que hacer muchas compras. Verdaderamente es todo un montaje, digamos. Hay que organizar muchas cosas. Ellos tienen ciertas preferencias muy particulares. Entonces, todo lo que ellos quieren no puede faltar. La marca de café que les gusta, el agua, la soda, la comida, la pequeña cosita, todo tiene que estar. Así que se programa con tiempo, generalmente, sí. Sí, qué excelente. Le digo a Adrián Canepa, avísame, Adri, si tenemos el material que nos preparó Florencia. Porque sé que estuviste grabando, armando un informe, ¿no? Sí, les envié. Les envié un montón de videos y fotos porque la verdad que los lugares son espectaculares. Las vistas son espectaculares. Las cosas que se ven, los lugares, las playas que recorremos, los tripulantes de yates, realmente son únicos. Y los paisajes son increíbles. Increíbles, he cruzado tres veces el Atlántico. Así que fue un sueño, la verdad. Es un trabajo soñado. Es un trabajo que uno lo disfruta muchísimo. Y realmente es un sueño. Por eso lo quiero compartir. Lo quiero compartir con la gente de Latinoamérica para que ellos sepan que se puede trabajar de estas cosas y viajar por el mundo no solo gratis, sino que te paguen. Obviamente que el trabajo es duro, pero verdaderamente es un privilegio. Somos muy privilegiados. Sí, además es una historia que te vas adquiriendo para toda la vida. Te quedé la experiencia. ¿Qué dice Silvana? Flor, ¿cómo estás? Para toda la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvana? Por ejemplo, que decís que vas a Bahamas. ¿Vos podés bajar también del yate o te tenés que quedar ahí mientras los demás bajan, visitan, disfrutan? Ahí vos te encargas de las tareas. No, sí. En general, sí, siempre podemos bajar. 90% de todos los lugares que recorrí en el mundo pude bajar porque no siempre estamos con los huéspedes a bordo. Así que, en general, podemos bajar. En general, podemos. He conocido todas las islas a las que hemos ido. Así que, sí. Salvo que, bueno, en situaciones particulares, por ahí estamos anclados. Me pasó en Capri, por ejemplo, en Positano, que no tuve la posibilidad de bajar, pero lo ves desde afuera y es asombroso igual. Claro, sí. Pero son los únicos dos lugares que no he podido bajar. Pero también se navegan, se navegan los lugares y las vistas que se ven desde el barco son únicas. Por eso también tienen los barcos, ¿no? Porque a los lugares a los que se llega son las playas, las calas en Europa, son impresionantes. Así que, gracias a Dios, sí he tenido la posibilidad de bajar a todos. Flor, buenas noches. Rama te saluda. Yo te quería preguntar, más que nada, cuando estás en el medio de la nada, a la noche, ese silencio, yo te digo porque lo he visto en varios videos y a mí me parece que ese silencio de por sí te aturde. ¿Cómo es esa sensación de estar, obviamente estás en el barco, pero en el medio, vos mirás para el costado y no hay nada. No, bueno, porque la verdad es que impresiona. Yo veo los videos y digo, yo estoy ahí y me muero. Sí, no, es hermoso, la verdad. Te tiene que gustar. Lo que no te conviene pensar es cuando estás en el medio del Atlántico cruzando la cantidad de kilómetros y kilómetros y kilómetros que tenés para abajo. O sea, eso es lo que más miedo da a veces. Eso uno no conviene ponérselo a pensar, porque si uno se pone a pensar eso, ahí sonaste. Sí, y es lo mismo que los aviones, que se van a caer y bueno, uno de cada tanto se cae, pero más que nada pensás en lo positivo, siempre. Exacto, siempre pensás en lo positivo, siempre, siempre, siempre. Pero es lindo, es lindo, la verdad que es lindo. Yo, callate, crucé tres veces el Atlántico y se me hizo como una especie de hobby, porque es un sueño, realmente los atardeceres que ves, los delfines, hay mucha paz. Realmente mirás a tu alrededor, haces así un giro 360 y no ves absolutamente nada, ni un avión, más que algún ave ahí en las perdidas. Y realmente es hermoso, es hermoso. A mí realmente me fascina. Te tiene que gustar, no tenés ni que pensar, ni te tiene que dar miedo, porque ahí es cuando te puede agarrar un pequeño ataque de pánico. Claro, yo tengo que hacer ahora el papel del miedoso. Y te tengo que preguntar también por las tormentas. Ustedes más o menos lo tienen proyectado eso, de que no te agarra una tormenta en el medio del Atlántico, porque ahí sí, agarrate. Puede pasar igual, puede pasar como siempre puede pasar cualquier cosa. A mí no me pasó nunca. Sí, hemos pasado tormentas, pero se esquivan en general, porque está todo programado, están todas las rutas programadas. Igualmente, obviamente, los barcos tienen un piloto automático, no hacen más nada, más que apretar un botón de puerto a puerto, esos 15 días que estás cruzando ya. Y ya está. Después se puede como, digamos, esquivar justamente las tormentas y esas cosas, pero la verdad que nunca me ha pasado tener tormentas así fuertes como la que uno se imagina que puede pasar. De las películas, claro, sí, de las películas. Como en las películas. Como en la tormenta perfecta, por ejemplo. Claro. Ahora, hablando de eso. Y las ves, las ves. Escuchá, así como en el avión, a veces ves una película, no te vas a poner a ver la tormenta perfecta en el medio de la... No. Una locura. Claro. No, un frago. No, no. Bueno, un frago no ocurrió en un mar. No, pero igual, nada con agua. Titanic. Titanic es una película que está prohibida, no la vemos. Nos ponemos a mirar películas con la tripulación, pero hay películas que no, no las vemos. No. Pero sí hay tormentas, sí a veces está un poquito como más picado, de verdad. A veces nos avisan con tiempo, mañana va a estar así el tiempo, así que traten de tener más cuidado. Adentro se mueve un poco cuando está fuerte. Claro. Y no está muy bueno esos días, pero lo bueno es que no trabajamos. Esos días no tenemos nada. Y hablando de películas y de, bueno, sacamos la naturaleza, ¿no? ¿Alguna vez te tocó vivir alguna situación extrema o de tensión ahí en el chat, en el medio de la nada? No, la verdad es que, no, una vez me asusté, pero era un simulacro que estábamos haciendo. Era un, nosotros le llamamos drills, que son entrenamientos. Me asusté porque yo estaba sacando la basura, en el medio del océano se saca la basura también, pero se saca a un compartimento que está afuera, que se llama Porepik. Nosotros lo sacamos y lo ponemos ahí. Y yo estaba en cualquiera, siempre tenés una radio y te avisan por radio que la radio también tiene como un auricular. Siempre sabés todo lo que sucede. Yo sabía que teníamos un entrenamiento, pero yo vi que algo se cayó al agua en el medio del océano Atlántico. Y me asusté y realmente habían tirado una defensa para hacer un simulacro de rescate y hicimos todo el simulacro de rescate y dije, tenés mal, me pesó la tir fuerte del corazón, realmente. No, de eso y después una vez se le rompió el diente, o sea, se le salió el diente a un tripulante en el medio también, en un cruce. Se le cayó en el agua. Lo perdió en el Atlántico. Se golpeó. Se golpeó. Yo me tiro con lo que me salieron los implantes. Me tiro a buscarlo, que no sepa buceo, querida. Era uno de los ingenieros y bueno, se le salió el diente y estuvo todo el crossing sin el diente. O sea, se golpeó con algo y le salió el diente. Y estuvo todos los 25 días porque ese fue un cruce que hicimos desde Europa hasta México, Cabo San Lucas. O sea, cruzamos el canal de Panamá todo 25 días fue. Y estuvo a los 25 días sin el diente. Y eran dientes de una paleta, una cosa así. Uy, se renotaba. Pero por suerte no fue ninguna situación de emergencia ni nada. Claro, una situación extrema. Pero sí te muestra lo... A ver, uno no está pensando en que le pase algo malo. Pero sí te muestra lo que significa estar en el medio del mar, del océano. Exacto. Quiero decir... Lo he preguntado. Te agarra un ataque, no sé, vamos a poner un tema médico, una alergia o lo que sea y no está el producto que necesitas, no sé, la inyección que tienen que dar o el tratamiento y ahí te empezás a desesperar. O bien alguien que tiene una situación de, no sé, se me cruzan cosas... Psiquiátrica, decís algún brote psicótico, algo así. Claro, algún brote, algo, una situación así extrema que decís, ¿y ahora cómo lo solucionamos? Porque puede pasar. Sí, lo he preguntado. Yo he tenido entrenamientos también, minicursos y cosas así. Nosotros nos preparan para hacer primeros auxilios y he tenido entrenamientos a bordo y aparte ha venido gente a capacitarnos también. Pero sí, la realidad es que no hay mucho que hacer. De verdad que si estás en el medio del Atlántico y nosotros hacemos los primeros auxilios y estamos preparados. Obviamente yo tengo cuatro años en la industria. Hay gente que tiene a bordo siempre mucho más y está mucho más preparado que uno. Entonces esos son los que se encargan, digamos, de hacer los primeros auxilios. Pero no hay mucho que hacer ante una situación muy, muy, muy extrema. Se pueden hacer algunas cosas, pero no todo, digamos. Pero por suerte no ha pasado nunca nada así grave, ninguna situación, ni me he enterado de nada. Bueno, buenísimo, mejor. Vamos a cambiar el tema. Sí, cambié el tema porque somos... Algo, claro. Voy caminando y voy a... No, me llamó una lechuza que no seamos tan lechuzones, me están diciendo. Un búho amigo me dijo, no sean tan lechuza. Sí, 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 sí. Claro, qué decir. O sea, yo te quería preguntar más que nada por esto. Porque vos decías que los cruces duran 15, 25 días, más, menos. Y vos siempre estás con gente nueva. Digo, ¿cómo es para vos el desafío no solamente de viajar en el mar, obviamente, en el océano, sino también de conocer gente nueva todo el tiempo? ¿Vos te relacionás con los tripulantes, digamos? Todo el tiempo y aparte otras culturas, porque, o sea, si de casualidad alguien habla en español, tenés mucha suerte, porque en general no hablan en español, hablan todos en... Me estoy yendo a la parte donde están los barcos, así les muestro por lo menos un poco los barcos. Claro. Los yates atrás. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Y aparte yo lo que hago en la industria es lo que se llama freelance, que en general siempre estoy, o sea, siempre estoy cambiando de barco por una cuestión de que yo lo quiero hacer así, porque no me quiero atar a ningún barco y porque aparte tengo este otro trabajo de conectar con la gente a través de las redes sociales y contarle a todo el mundo esta experiencia. Entonces, para yo poder tener ese tiempo, trabajo freelance, entonces hago un mes, después un mes me quedo en mi casa y bueno. Y ahí todo el tiempo, todo el tiempo gente nueva, huéspedes nuevos, todo nuevo. Es buenísimo. Es espectacular. El trabajo te re envidiamos. Todo, todo también, gente de, por ejemplo, de Australia, gente de Sudáfrica, gente de Nueva Zelanda, hice muchos amigos. En este barco, por ejemplo, este que está acá atrás, trabajé hace un año, fue una experiencia espectacular. Acá hay muchos franceses en este barco. Justo eso, con los idiomas, ¿cómo haces? El universal, obviamente, el inglés, ¿no? Pero si podés, te relacionás con otras lenguas o sí o sí inglés y español. Inglés y español cuando hay algún tripulante que es latino, pero siempre el idioma principal en los yates es el inglés. O sea, no te queda otra que hablar en inglés porque si no se te complicó un poco más. En general, en los barcos de este tamaño o más grandes, el 90% de los tripulantes se hablan en inglés. Y después tenés los barcos más chicos, que es la zona de Miami, por ejemplo, viste que hay muchos latinos, mucho Spanish speaking. Entonces, bueno, ahí por ahí tenés más posibilidades y más chances de que por ahí alguien hable tu idioma. Pero en general es menos probable. Qué buenísimo todo. ¿Llegás? ¿Hay chance de entrar a un yate o imposible? A ver, no, hasta ahora es imposible. Si hubiera sido un poco más temprano, capaz que sí. Acá tengo algunos chicos que justo están acá trabajando, pero no, no creo que me dejen. Son privados. ¡Hola! ¿Cómo estás? A ver, no, no, por la duda no hagamos locura, Florencia. No, pero en general los barcos son privados. Si te hubiera sido un poco más temprano, hubiera podido preguntar. Pero a esta hora están todos durmiendo, aparte. No, mejor vamos a ir. Pero te lo prometo para la próxima. Lo armamos bien para la próxima. Che, te queremos agradecer. Pero bueno, por lo menos acá pude mostrar un poquito por atrás. Me encanta, me encanta los yates. Te mandamos un beso grande. Estuvo en pantalla todo el tiempo tu Instagram. Antes de despedirte, ¿querés mandarle algún saludo a alguien? Sí, quiero mandar un saludo grande a mi mamá, que me está viendo, que te adora. Te ve todas las noches, te aviso. Esto es verdad. ¿Cómo se llama tu mamá? Nos ve todas las noches. Silvia, fue el cumpleaños el lunes pasado, así que si querés mandarle un feliz cumpleaños. Silvia, feliz cumple. Gracias por mirarnos siempre. O sea, ¿vos llegaste gracias a tu mamá? Casi, casi. Porque ella me dice, hija, tenés que salir con Héctor, tenés que salir hablando con Héctor. Está viéndome desde mi casa con el gato en el sillón. La amo. Muchas gracias por verme. Muchas gracias siempre por estar. Saludos a todos. Todos los que quieran pasar a ir por mi Instagram. Yo a través del Instagram comparto la información para todos los que quieran trabajar en yates y se animen a viajar por el mundo y se abran un poco sus mentes. Un saludo a Guido, que me dijo que también que iba a estar mirándome. Es un amigo mío. Un saludo a todos mis amigos y a todos los que me quieren. Te mandamos un beso grande. A toda Argentina, que amo. Gracias, Florencia. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Beso enorme. Saludos. Gracias, Maynete, en vivo. Qué bueno los yates todos. Qué ganas de estar por allá, ¿no? Navegando. ¿Ustedes se animan a ir a una travesía de 20 días en el medio del océano? ¿Sí o no? ¿Te animás? Vamos con el móvil hoy. Mirá qué audaz. Con el micrófono. ¿Vos te animás, Rama? Recontra, me encanta. ¿20 días? Sí, 20. Hasta un mes, te diría. No, yo no me animo. Una semana, como mucho. Siempre ponemos una tele, cosa de que me entere cómo viene la mano. Necesito volver a tierra firme. No sé si... Capaz que tengo que... Si me invitan a todo pago, me animo. Mamá, ¿qué pasa con eso? Estamos hablando de eso. Estamos hablando de qué pagar. Si estoy invitado, me animo a todo. Esos yates tienen firmeza, no es un botecito que se mueve. No, no te creas, ¿eh? No te creas. A veces el movimiento es leve, pero constante. Y te empezás a marear. Y sí, igual. No le preguntamos eso, pero se nos pasó. Pero hay un periodo de adaptación, me imagino. Estoy seguro. Pero bueno, son cosas que no nos van a pasar en la vida. Así que sigamos haciendo... Para que sean las 3 de la mañana. Y vamos a viajar. Es el momento de irnos a Oslo. Allí, Adrián, en vivo nos espera. Este aplauso es para vos. Hola, Adrián. ¿Cómo te va? Vamos, Adrián. ¿Cómo andan, chicos? Un gusto estar de nuevo hablando con ustedes. Qué bueno. Para nosotros también. Pegaste toda la vuelta, ¿no? Porque estuviste allá, estuviste acá, estuviste por Estados Unidos. Qué travesía que te mandaste. Sí, sí. La última vez fue un poquito más top. que estaba hablando ahí desde Manhattan. Ahora te hablo de la cocina de mi casa. Tomando mate. Excelente. Oíme, ¿qué temperatura tendrás aproximadamente ahora y qué hora es allá? Recién chequeé para ver si los atendía de nuevo por la ciudad, como dijimos alguna vez, pero hace menos 7 grados. Así que preferí quedarme un poquito en el sobre. Por las dudas. Está bastante frío acá. Sí, sí, sí. Está bastante frío. Oíme, ¿en qué cambio? Es un invierno un poco largo. Justo, tiene relación con la temperatura. Noruega se convirtió en el primer proveedor de gas en el bloque europeo en función de, además, un escenario bélico, si se quiere, ¿no? Por todo lo que ya sabemos que está pasando. Contame cómo se tomó esta noticia, cómo repercute adentro de Noruega. Bueno, de alguna manera, primero hay que saber que nosotros no usamos gas. Todo eléctrico. O sea, yo, todo eléctrico. Yo en mi casa no tengo gas. O sea, que en ese sentido, es una negociación, digamos, paisa, Unión Europea. Bueno, se ha tomado en algún momento, se discutió o se empezó a decir que, de hecho, lo que vos comentabas del escenario bélico, si era ético o no, viste que Noruega estuviera vendiendo gas al resto y los precios. Claro. Pero básicamente es lo que hay. Claro. Los precios han subido mucho de muchas cosas y, por circunstancias, Noruega se transformó en un proveedor de gas de Europa, cuando en realidad había otros jugadores que eran más grandes, ¿no? Sí, pero es fundamental lo que dijiste, ¿no? Para los noruegos, el hecho quizá es una lectura, si se quiere, económica, política, pero que no los rosa por esto que decís. Ya la calefacción es eléctrica. Claro. Todo es eléctrico. Todo eléctrico. Y las cocinas también. O sea, yo no conozco ninguna casa, por ejemplo, que sea a gas. Sí, puede llegar a ver, no lo sé, pero puede llegar a ser que las cocinas profesionales sí usen garrafas. Pero yo no he visto. Claro. Oye, ahora tenés dos grados bajo cero. Para nosotros... No, no, siete. Siete. Ah, siete bajo cero. Para nosotros es un extremo frío, pero ¿esa temperatura es un frío que ustedes soportan? ¿Puede ser mucho más frío? Me pasa que acá es un frío seco, la verdad. A veces yo le comento a la gente, me acuerdo de los inviernos en Buenos Aires o incluso en Brooklyn, que voy mucho a laburar allá, y si estás, por ejemplo, en cero en Brooklyn, pero el viento te mata. A mí, joven, es durísimo. Y acá te acostumbrás, no hay mucho viento. Lo que pasa es que en algunos momentos, por ejemplo, yo ahora, viene la Semana Santa y es normal que te vas a esquiar. Claro. Y ahí si subís a la montaña y estás en menos 15 a veces. Claro, claro. Pero como bien decís... Estoy esquiado en menos 18. Dios mío. Oíme, Adrián, vos ya nos contaste la historia, pero es una nueva temporada, hay mucha gente que está mirándonos por primera vez. Quiero que nos relates cómo es que llegaste a vivir a Noruega. ¿Qué te llevó? El amor, el trabajo, las decisiones que fuiste tomando. Bueno, en realidad yo a Noruega ya estaba viviendo... Antes de vivir en Noruega yo vivía en Bélgica. En Bélgica sí me llevó el amor, digamos, a mi mujer la conocí bailando tango en La Glorieta, en Buenos Aires. Y empezamos a viajar para un lado y para el otro. Y terminé viviendo en Bélgica. En Noruega terminé viviendo porque me ofrecieron trabajar en la televisión acá. Y a mi mujer también le ofrecieron un trabajo en el conservatorio y nos mudamos para acá. Yo terminé trabajando en un programa de sátira política por algunas temporadas que estaba muy bueno. O sea, los dos artistas, en rubros diferentes, pero los dos personalidades del mundo del espectáculo en el que, en este caso, la vocación, porque además de ser la profesión, primero es la vocación, lo fue llevando juntos. Lo más difícil, no sé si es un prejuicio, y acá te va a tocar a vos contarnos tu opinión, no sé si es un prejuicio mío, tal vez de la gente también que nos mira, o si en realidad pasa más que lo que uno lo sabe, pero dos personas que se dedican a lo mismo, te lo hago groseramente hablando, ¿no? El mundo del espectáculo. Dale, dale, dale. Que puedan encontrarse, que puedan llevarse bien, y que puedan coincidir en estos viajes de vivir por distintos lugares del mundo. Creo que son una pareja excepcional. O soy muy prejuicioso. No, quizás ahí te fuiste un poco al pasto dentro de la última, pero qué sé yo. A ver, matrimonio, es difícil en todos lados, pero sí, sí, es difícil. La verdad que nos llevamos bien y hemos viajado. Ahora, de hecho, es un tema como los dos estamos en trabajos distintos, porque cuando yo me mudé, creamos una compañía de teatro y danza, yo escribo teatro también, y ahí sí, trabajábamos todo el tiempo juntos y viajábamos todo el tiempo juntos. La compañía se ha presentado, digamos, en toda Europa, hemos trabajado también en Argentina, hemos trabajado en China, en Turquía, digamos, y la verdad que ahí sí puede ser que uno piense que puede ser un poquito más difícil la convivencia o lo que fuera, pero no fue. La verdad que fue fácil, digamos, y vivíamos aventuras juntos, digamos. Ahora tenemos dos hijas y ya es más difícil viajar juntos, o sea que yo viajo un poco más solo, estoy haciendo más que creaciones con la compañía de teatro y danza, estoy haciendo solos de stand-up, como ustedes saben. Por eso estabas en Estados Unidos la última vez que hablábamos, ¿no? En Estados Unidos, en Argentina también, vino gente que me ha visto acá a verme actuar, al taburete ahí en Palermo, y había gente que me ha reconocido a ver un amigo al teatro y después de estar, no sé, una hora hablando con alguien, me dice, pero vos no vivís en Noruega. Ah, yo te vi, te vi en la trasnoche el otro día. Claro, pero me dice, pero no estabas en Estados Unidos, le digo así. Claro, es verdad. Esa fue la última vez que salimos que estaba a punto de actuar en Estados Unidos. Entonces, sí, digamos, a mí me colgué, no sé qué. No, no importa. Poner un punto suspensivo porque se mete Silvana. ¿Qué dices, Silvana? ¿Cómo estás, Adrián? Lo que te quiero preguntar... Hola, ¿cómo andás? Muy bien. Lo que te quiero preguntar es contarle un poco a la gente cómo fue tu llamado a trabajar en la televisión extranjera, porque ya sabemos que la rama artística es muy difícil, es muy difícil estando en tu propio país, trabajando con, manejando tu mismo idioma, o sea, tu idioma natural. ¿Cómo es afuera? O sea, ¿cómo llegaste a obtener esa oportunidad? Bueno, no sé si se puede decir culo tremendo en la tele, pero... Ya está, se puede. A ver, ya se fue. ¿Estuviste en el momento justo con la persona indicada? Mirá, te cuento una anécdota. Fue mi primer manager de Estados Unidos. Me diga, me vuelvo a la historia noruega. Pero mi primer manager de Estados Unidos fue uno de los descubridores de Edmarfield. Y un día hablando, él me dice, mirá, hay tres cosas que necesitas que son indispensables. Talento, pero he visto gente triunfar sin talento, mucho trabajo, pero también he visto gente triunfar sin mucho trabajo. Lo que sí necesitas es suerte. Hay gente... Todo y todo. Sí, y me contaba una historia de Edmarfield. Él decía, no sé si sabían que él se hizo famoso con Saturday Night Live, pero él no había quedado. Él no había sido la persona que había quedado. Yo no sé si ustedes saben, pero Saturday Night Live hasta el último momento se escribe hasta que salen al aire. Y vos cuando estás actuando estás viendo tarjetas que están al lado. La cámara está acá y las tarjetas están acá. Entonces vos tenés que estar leyendo. Y el pie que había sido elegido no sabía leer. Mirá. Y entonces lo llaman Eddie Murphy. Imagínate, Eddie Murphy fue Eddie Murphy, andás a ver que quedó el otro pie, nunca se sabe. Pero para mí, digamos, yo no tomo en pinzas el tema de la suerte porque para mí también el trabajo se disfraza de suerte. Muchas veces. El estar, viste, y estar, y estar, y estar, y estar, también te lleva. Pero en este caso fue estábamos pensando en venir a Noruega, pero estábamos viviendo acá, estábamos en Bélgica, y mi mujer tenía un ex compañero que trabajaba en los medios, pero en internet, no en televisión. Y yo le digo, mandale algo mío, que he hecho, que estamos pensando en venir acá a ver si hay algo. Y entonces, esta es la historia que vos me pedías que te cuente, digamos, entonces me mandan un mensaje a la hora que me dicen, podés juntarte con nosotros la semana que viene. Y la semana que viene me acuerdo que estaba actuando en Holanda. Le digo, muchachos, bien. Hace poco estaba, les estaba por hacer un, ¿dónde está mi amigo Van Gal? pero no lo hice. Y entonces, me estaba por ir a Holanda y me dicen, querés juntarte mañana con nosotros. Es muy raro, yo estaba en ese momento viajando por Noruega y me junté con ellos, iba a hacer una reunión de media hora, una reunión de tres horas, yo les conté cómo verían incursión a un posible programa, y ellos me dijeron, mirá, si nos llamabas un día antes, un día después, no teníamos nada, pero ese día nos estaban dando luz verde para nuestro primer programa de televisión. Wow. Que fue como un Saturday Night Live acá, pero no así popular, sino más de niche, más de una, de muchos, muchos intelectuales, muchos académicos, mucha gente joven le gustaba el show porque planteaba como un humor muy inteligente, pero a la vez la gente también, por lo que preguntás vos, es tal cual, es muy difícil laburar acá, en general en Europa, y yo fui de los siete comediantes el único que no hablaba el idioma, después yo también había planteado cosas que tenían que ver con, yo era un periodista argentino que venía a conocer Noruega, entonces funcionaba muy bien, hacíamos muchas cámaras ocultas, y cosas así, lo que pasa que eran todo, el target de nuestros chistes era toda gente muy famosa o muy poderosa, eran políticos, era la primer ministro, era todo el equipo de esquí, que es como nuestro equipo de fútbol, a mí cuando vine a hablar dijeron, bueno, acá puedes hacer chistes sobre todo, realmente se hacen chistes en televisión, sobre aborto, pena de muerte, lo que quieras, dice, pero el esquí es algo que la gente a veces toma, sí, a veces hay gente y se la toma personalmente, y digo, ya está, yo me dediqué a ser pelota del equipo de esquí, a tanto que en algún momento llamaron y dijeron por el argentino cambia toda nuestra relación con su canal, no le vamos a dar más entrevistas porque los volvían locos, los volvían locos, pero era genial, nosotros estábamos todos contentos, ahora ya hablo, ya tengo otras cosas, cuando después que hablamos con ustedes, bueno, una cosa loca que me pasó fue que de los últimos dos shows que he hecho se me planteó hacer una comedia sobre colonización y decolonización, entonces, porque me pareció que los británicos nunca sabían, o sea, tienen como un conocimiento diametralmente opuesto a lo que nosotros tenemos en relación a nuestro país o lo que puede ser también una historia murciana que es Malvinas, o lo que es la colonización en general y me invitaron, fue, bueno, también carambola si tenés suerte, pero estaba haciéndolo, yo los shows los estrenan en Neimburgo en una ciudad que se llama El Fringe y hago veintipico de shows seguidos y viene una persona y me dice te gustaría hacerlo en Cambridge este show y el show es sobre colonización, o sea, es pro imperio, es anti imperio claramente y yo dije esto no va a pasar nunca, pasó, fui a una conferencia internacional para jóvenes exitosos latinoamericanos, conocí una profesora que me dijo esto podría ser un research PhD de un doctorado, eso fue antes de la pandemia, o sea, que me quedó picando y durante la pandemia dije, yo no sé si lo hemos hablado alguna vez, pero yo trabajaba como abogado en Argentina. Sí, sí, y me acuerdo que está bueno lo que estás contando porque me recuerdo el remate porque ya nos lo habías contado en otro en otro programa porque realmente lo que está diciendo Adrián, contale el remate a la gente porque es impresionante. ¿Estoy haciendo un máster en Derechos Humanos? ¿Es en el remate? No, no, y además en relación a tu show, contanos cómo fue el desarrollo del show en Inglaterra. No, el show, no me acuerdo de lo que hemos hablado, ahora yo te cuento las anécdotas de nuevo, no me acuerdo qué mentiras te conté antes, pero... No, yo me acuerdo que me habías relatado la reacción que, a ver si yo también, porque en algo somos parecidos, capaz que yo me invento un recuerdo, pero yo, por lo que recuerdo, vos me habías dicho que... Este es vive, este es vive que se inventa una historia nueva en cada programa. No, pero yo te hago la segunda, oíme. No, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Lo que recuerdo es el tema de las reacciones que te sorprendieron para bien. Sí, porque cuando hago, hice el show de una hora y a mí me habían preguntado si tenía material sobre Malvinas antes de actuar. Claro. Y yo tengo como 20 minutos sobre Malvinas, de hecho, acá, bueno, la embajadora acá de Noruega vino a ver mi último show y en su momento el año pasado se crearon comisiones por el diálogo pacífico de Malvinas en todo el mundo, digamos, y a mí me llamaron para ser parte de la comisión de Noruega. O sea, es un tema que me interesa mucho, mucho. Pero era verdad que en este momento yo no tenía chistes sobre Malvinas en esa hora, en ese show, pero había chistes que eran peores. Claro. No los habían visto, ¿no? Y en un momento, en el medio del chiste, no importa, se hace muy largo, pero dije la palabra Malvinas. Y la palabra Malvinas para ellos es, no te digo que es una palabra prohibida, porque obviamente también estás en un medio académico, no es que no te va a decir que no lo digas, pero ellos le dicen Paul Clark, le dicen Malvinas. O sea, que debo haber sido quizás la única persona en la historia que dijo Malvinas en Cambridge, puede ser. Y cuando dije Malvinas yo tenía como 200 doctores, había ministros, el embajador argentino, no me acuerdo, había de todo ahí. Y caía un alfiler y vos lo escuchabas. Y por algún sentido estaban sentados de este lado. Y de este lado yo tenía como 200 latinoamericanos jóvenes. Y cuando dije Malvinas yo escuché así generalizado. Uuuu. Claro. Claro, claro. Sentía, después me dijeron, no creíamos que iba a seguir tan lejos en Cambridge, le digo, pero qué, qué es, como le dicen los jackies cuando haces un chiste too soon, muy rápido, son 500 años de historia, tenés que acostumbrar en algún momento que alguien te la va a venir y te la va a devolver. Todos estamos muy acostumbrados en los medios, en la música, en lo que fuera, que todo nos viene del norte hacia el sur. Claro, claro, claro. Pero en algún momento tiene que haber como un boomerang en aquel lado, digamos. Pero la historia, el remate de todo esto es que cuando la profesora me dice esto podría ser un PhD, un doctorado, lo que fuera, a mí me quedó replicando que fue antes de la pandemia y ahora el tema es que estoy, el año que viene termino un máster en Derechos Humanos. Excelente. Y mirá, viste como todo se va conectando y se arma la historia. Adrián, te queremos agradecer porque tenemos que cerrar el programa. Como siempre, un gusto hablar con vos, sos muy, bueno, sos una caja abierta de historias que nos interesan. La próxima la hacemos desde exteriores, ¿te parece? Dale, dale, dale. Cualquieras hacemos eso, si querés en agosto podemos hacer una desde Edimburgo. Dale, te tomamos la palabra. Te seguimos en arroba adriánminkovics, ahí estuvo en pantalla todo el tiempo tu Instagram. Gracias como siempre, un abrazo grande. Perfecto, siempre tengo muchos nuevos seguidores. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso para vos, Adrián, en vivo desde Oslo, Noruega, en la trasnoche de Canal 26. Bueno, llegamos al final del programa, la verdad que pasa volando el programa, la semana, todo lo que hacemos acá. La convocatoria de cada madrugada. Tenés argentinos, conocés argentinos o argentinas como Adrián, que vivan por el mundo, que desempeñen alguna actividad, escribinos para que los entrevistemos. Hacénoslo saber. Por ejemplo, a mí, en mi cuenta de Instagram, arroba Héctorlocutorok, arroba Héctorlocutorok, que me manden un mensaje privado o vos me escribís en privado y me ponés en la arroba de ese contacto argentino o argentina por el mundo, arroba Héctorlocutorok. ¿Cómo te escriben a vos, Silvana? A mí como Silvana García Actriz y yo le paso el contacto a H. Bien, Silvana García Actriz y ¿cómo le escriben a Rama? Arroba a Rama Forrataro y ahí los derivó con el señor H. Ahí está, gracias por todo. El lunes tenemos que volver. El lunes vuelvo. Bien, te esperamos a las 12 de la noche, Rama te esperamos. Así será, aquí va a ser. Gracias, que pasen un excelente fin de semana, disfruten a pleno, lunes medianoche y a la noche.